Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer algunas secuencias de finalización, incluidos acciones de paso. Por ejemplo, vamos a ver aquí, el grupo está dividido en tres. Aquí está el primero. La segunda, que ya solo hace una función de anticipación y de evolución, la primera controla el balón y lo pasa a la última. La última controla y dispara. Es un trabajo para generar esa confianza del disparo de media distancia. Vemos las tres filas del otro lado. La primera pasa, la segunda solo hace anticipación, no se mueve y devolvemos el balón. Lo vemos otra vez más. Pase, la segunda anticipa, devuelve, la primera controla, pase en profundidad y la última controla el balón y buscamos el disparo de media distancia. Vamos a hacer una serie de variantes. Pase, devolución, pase y la última controla, orienta y dispara. La que estaba en la primera fila va a pasar a la última. La que está aquí en medio queda fija. Otra secuencia de disparo. Si dividimos los grupos en uno, el que está aquí, dos en medio y tres, el que está al final, vamos a hacer la siguiente secuencia. 1 al 2, 2 al 1, 1 al 3 y el 3 coloca hacia la 2 que es la que va a disparar. Son variantes, son opciones que usted puede repetir. Vamos a ver aquí más. 1 al 2 que anticipa, devuelve, se olvida el balón. 1 al 3 y el 3 toca hacia el centro donde va a aparecer la 2 que va a disparar. Son acciones de disparo al marco con variantes de pase y movilidad. 1 al 2, 2 al 1, 1 al 3 y 3 al 2. De aquí finaliza la jugada con disparo de media distancia. Una vez más. 1 al 2, 2 al 1, 1 al 3 y 3 al 2. La 1, la que viene de atrás es la que va a disparar. Estas acciones son para desarrollar acciones ofensivas de disparo al marco atacando por el centro, no necesariamente por los extremos porque hay veces que no vamos a poder atacar por los extremos, pero si generamos esta combinación de pases a partir del centro del campo o del centro de la cancha, tenemos otro tipo de variables para determinar en el juego. Acciones de pases y movimientos con finalización. Vemos el disparo. Recordemos que hay dos filas, entonces vamos a hacer otra variante más. De la 1 a la 2, observen, y la 2 ahora va a ser un pase cruzado a la 3, pero del otro lado la 3 controla y busca anotar o meter el gol. Siempre buscando combinaciones de pases. 1 a 2, 2 controla y hace un pase largo pero cruzado. Y el otro extremo controla el balón e intenta meter el gol. Una vez más, 1 a 2, 2 orienta, levanta la vista, pase cruzado, controla en la otra fila y dispara. Cada quien va intercambiando posiciones al otro lado. Lo vemos otra vez más. Trabajamos también secuencias de pases con un poquito más de fuerza, siempre con énfasis en la finalización o disparo al marco. Una vez más, pase 1, orienta y controla 2, pase largo cruzado 3, y la última, control, orienta y disparo. Otra variante que creamos para desarrollar o mejorar la técnica de pases y trabajando también la condición física, porque el hecho de que hagan desplazamientos largos a velocidad es una forma de frenar la condición física. Usted a partir de estos 3 grupos que tenga en cada lado, puede generar muchas variantes que se asocien a la forma o al modelo que usted juega, ya sea elaboración o pase directo. Pero aquí lo que estamos buscando es condicionamiento físico y mejora de la técnica del pase y trabajo de finalización. Bueno, vamos a ver una vez más la secuencia. Yo le repito, me voy a quedar en este video aquí. Hemos visto 4 variantes, usted puede quedar muchas más. La idea siempre es trabajar los fundamentos, mecanizar acciones, repetir o hacer automatismos para que finalicen jugadas o que en la secuencia del partido tengan decisiones que tomar. No quedamos aquí. Gracias por siempre estar viendo nuestros trabajos, nuestros videos y ojalá que sean de mucha dignidad. Me despide Ale Codoy. Recuerden siempre, trabajemos para ser mejores. Gracias por ver el video.